¡Muchas gracias a mi Valeroy Fierry! ¡Muchas gracias a mi hermano! Esta noche estamos de regreso con toda la banda, aquí Charonita la Bella con todos los chanderos ¡Felicidades! ¡Cincuenta años de vida! ¡Cincuenta años de historia! Esta noche son una juega Santa Cristina la fruta con y sabor y sonidos ¡El Padre! ¡El Padre! ¡Felicidades! 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 de un sol oceano, que comanda cada momento, sin hirguir en el palpitar de cada noche. Sonido El Padrote, te conducirá la mágica experiencia de su música, su ambiente. Sonido El Padrote, El Padrote, de San Juanico, México. Te quedas esta noche bajo la ficción de Jaime Ibarra, DJ El Padrote. ¡Ajá! Bueno, pues somos y compañeros, les vamos de regreso. Esta noche es a Gris Cunha. Bueno, pasamos a Gris Cunha, queremos saludar a todos los públicos quienes acompañan, muchas gracias. Queremos saludos a toda la comisión, que ha hecho lo posible para llevar a cabo este programa. A todos los chanteros que hoy han hecho todo lo posible para llevar a cabo este programa. Gracias a todos los que se organizan mi sitio, muchas gracias. Y naturalmente pues hoy compartir espacio, muchas gracias a toda la gente que nos acompaña, deciertamente, aquí de casa. Toda la gente, el sonido, la pulga, el sonido, el sonido, el sonido, el sonido, el sonido, el sonido. Vamos a ver con uno de los temas de recuerdo para oírnos el segundo C y es un tema que hace muchos años se provocará fuertemente a mi pueblo. Vamos a ver con uno de los tantos y tantos homenajes a una de las franceses de todas las judías. Vamos a ver con uno de los temas de seguir. ¡Chotula! 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 Maradillos Ariscoiris Sanfuesana Ahí vamos a saludos a Dios Mi compadre Ahí vamos a saludos a Dios Oíse Dios se salve, salve, mi padre Vamos al infierno Afogadre Con despreciables creces Desplazando los días Como aquí vamos a salir Chicas siempre ahí Aperí y diá Buro barrio presi ¡Ah! Echando el sábado Subo la instancia Subo la instancia Mi sanzuí Es que ya amanecita cielo Pacheta y el reo chato Margo de cupida Echando vidas a mis regros Echando vidas a mis regros Subo la instancia Marifera Paísa para que va a la banda Balsarboñero Y daños Chucho pequeño vecino Repienta la venta de ocho tres ¡Ah! Sabor Ese ¡Ah! Echando vidas a mis regros Se percibe por eso ¡Al sabor! ¡Origo en su flote! ¡Inferir la tumba! Subo la instancia a los salitarios ¡Santos necesitar! ¡Chocula! Para que niñan todos a mis regros ¡Hoy y siempre! ¡Echando vidas! ¡Ah! ¡Ah! Echando vidas a mis regros ¡Santos necesitar! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!